¿Qué tal goutubers? Espero se encuentren bastante bien. Iniciamos con este video, la maratón del día de hoy de Black Summoner. Espero disfruten del contenido. De ser así, recuerden apoyar los videos con su like, comentario y compartirlo con sus amigos en redes sociales. Quedamos justamente en el video anterior de que nuestro protagonista Kelvin se había lanzado a aventurarse para invadir él, básicamente en solitario, bueno evidentemente en compañía de su equipo, el imperio de Trisen. Sin duda alguna esto va a estar bastante interesante. ¿Podría nuestro héroe enfrentar a toda una nación? Bueno, eso es algo que descubriremos a continuación. Pero antes del inicio, salud y agradecimiento muy especial a los miembros del canal, sus nombres están apareciendo en pantalla, verdad, gracias a todos ustedes amigos por ese increíble apoyo que nos brinda MES3MES que nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este contenido. De alguna manera a todas las personas que siempre con sus like, comentario y compartiendo el contenido nos ayudan a seguir creciendo, mi gracias también. Dicho esto, vamos a dar inicio al video, espero lo disfruten. B5. C3. Descenso, parte 1. El castillo de Trisen estaba situado en lo alto de una pequeña colina, ligeramente alejado de la ciudad que había surgido a su alrededor y que ahora servía de capital del país. La mayor parte de la tierra del país era desértica, siendo la capital y sus alrededores una de las pocas regiones de praderas planas. Tanto la metrópoli como el castillo estaban rodeados de gruesas e imponentes murallas. Ante la puerta de la muralla exterior había una fila de varias decenas de carruajes. La mayoría de esas personas eran mercaderes viajeros que acababan de regresar de otros asentamientos. Todos los que entraban en la ciudad debían presentar una identificación triseniana incluso los mercaderes y, por regla general, todo lo que llevaban en sus carros era cuidadosamente inspeccionado. Este control era aún más estricto ahora que estaban en estado de guerra, lo que hacía que la cola fuera bastante más larga de lo normal. Siguiente. Una vez terminada la inspección del vagón anterior, el jefe de escuadrón de los guardias gritó para que el siguiente en la fila se adelantara. Con una sola mirada, él y sus hombres supieron que se trataba de un comerciante de esclavos, pues no había otra forma de interpretar un carro con una jaula con múltiples figuras humanoides en su interior. Cuando el carro se acercó a la puerta, los guardias se acercaron para rodearlo. Gracias por mantener la seguridad de la ciudad como siempre, señor, dijo el comerciante, un joven de rostro honesto y sonrisa cálida, mientras se volvía hacia el jefe de escuadrón. A su lado había una chica que, a juzgar por el hecho de que compartía su pelo negro, probablemente era su hermana. Con una sonrisa amistosa, ella respondió, gracias, señor. El guardia pensó que se trataba de una pareja de mercaderes de esclavos bastante inusual, pero se guardó el pensamiento. Comprobaremos sus bienes y sus documentos. Supongo que eres un comerciante de esclavos. Sí, señor. Como puede ver, somos jóvenes y acabamos de poner en marcha nuestro propio negocio. Nuestra mercancía se espera hoy en la Compañía de Comercio de Esclavos de Erelton, en el Distrito Comercial. ¿Qué le parece, señor? Todos son de primera categoría. Estoy seguro de que alcanzarán muy buenos precios. Ja, seguro que sabes cómo poner celoso a un hombre. Nuestra identificación es, ¿dónde la he puesto? Lo siento, señor, ¿le importaría comprobar nuestra mercancía primero? No hay problema. Ustedes, asegúrate de revisar bien todas las caras. Por lo visto son todos de primera categoría. Hablando de un espectáculo para los ojos. El soldado al que se le había ordenado hacerlo subió a la plataforma de carga y miró al interior de la jaula como si quisiera evaluar el mismo a cada esclavo. Sin embargo, todos llevaban profundas capuchas que ocultaban la mitad de sus rostros. Eh, tú, quítate la capucha y enséñame la cara, ladró con una leve sonrisa a la que tenía el cabello de color rojo fuego y unos activos que destacaban incluso debajo de la túnica. No era difícil ver por qué la había elegido a ella primero. La mujer se levantó lentamente la capucha y la retiró. Maldita sea, realmente eres un Abel, él. Al notar la pausa de su subordinado, el jefe de escuadrón preguntó, ¿qué pasa? Eh, nada, señor. Es que es tan hermosa que me quedé sin habla por un segundo. Nunca había visto a nadie como ella. Tienes una hemorragia nasal, soldado. No voy a preguntar qué estabas imaginando. Solo vuelve a poner la cabeza en el trabajo. Lo siento, señor. Uh, ella no coincide con la descripción de nadie en las órdenes de arresto. No hay problema. Ahora, tú, muéstrame tu cara. El guardia se limpió la sangre que goteaba de su nariz y cambió su atención al siguiente esclavo. Finalmente, terminó de comprobarlos a todos y confirmó a su superior que todo estaba en orden. ¿En serio has? Oh, estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Señor, encontré mi identificación. ¿De verdad que tienes que ponerte las pilas, jovencito? Es un documento muy importante. Ten más cuidado con el lugar donde lo guardas. Lo haré, señor. Aquí tiene, señor. Vamos a echar un vistazo. Hmm. El documento de identidad ofrecido por el joven tenía las marcas de un documento de identidad emitido por Tricen. Tenía el sello nacional, el nombre del joven y... todos los demás detalles. Solo había una cosa extraña en él. ¿Qué es esto? ¿Una mancha? Había una mancha de lo que parecía tinta roja en la superficie. Cuanto más se acercaba el guardia, más crecía la mancha hasta que finalmente se levantó de la tarjeta y... parece que no hay problema. Deje pasar esta, gritó el hombre después de comprobar la tarjeta con el equipo especializado que debía captar su firma mágica. No de alguno utilizaron la sangre de cera para, como decimos, hipnotizar a estos dos soldados. Aquel para que no reconociera a ninguno y a este para que lo dejara pasar fácilmente. Quizás mezclado con Cloto, no sé, pero está bastante interesante. Mágica. Muchas gracias, señor. Gracias. El joven guardó la tarjeta que le habían devuelto e incitó a su caballo a avanzar. Al mismo tiempo, la chica de aspecto alegre que estaba a su lado le dio las gracias, dejando al jefe del escuadrón con una misteriosa sensación de calidez en el pecho. ¿Qué caras más raras hay por aquí? Esos dos, comentó un guardia a su superior. Ser capaces de independizarse como comerciantes de esclavos a esa edad es impresionante. Y la hermana menor también era guapa. Ese joven parecía tan serio, galante, guapo, genial y también maravilloso. Le deseo suerte en todo lo que haga. Es justo como me gustan, respondió el jefe de escuadrón. Eh, sí, señor. El soldado más joven afirmó con delicadeza las palabras de su superior en el acto. Sin embargo, cuando volvió a su puesto, susurró a un compañero, oye, hombre, el comandante batea, para ese lado. ¿Qué dices, hombre? Tiene una esposa, ya sabes. Ah, bien. Debo haberme equivocado. El soldado lanzó una última mirada al carruaje que desaparecía en el bullicio de la ciudad y luego decidió olvidar las palabras que acababa de escuchar. El frío viento nocturno se colaba por las grietas de las paredes y acariciaba nuestra piel. Nos encontrábamos en el interior de un edificio abandonado situado dentro de los barrios bajos de la capital de Trisen. Todo lo que había dentro estaba cubierto por una capa de polvo, pero todo el mobiliario necesario estaba presente, lo que indicaba que probablemente alguien había estado viviendo allí hasta hace unos años. Solo después de haber asegurado un grado de higiene con el hechizo limpiar, me acomodé finalmente en el sofá. Hmm, este no está tan mal, la verdad. Ya estamos dentro de la ciudad, maestro. Todo ha ido bien. Uh, hmm. Y además hemos llegado bastante rápido, gracias a que nos hemos saltado todos los puntos de control. Habíamos volado en línea recta desde el gran cañón Escarlata hasta la capital de Trisen mientras Melfina usaba magia blanca para mantenernos invisibles a través de lo que era efectivamente un camuflaje óptico. Mientras estábamos en el aire, nos habíamos dado cuenta de los numerosos puestos de control que se habían establecido a lo largo del camino. Normalmente, los cielos también habrían sido patrullados por la orden de los Caballeros del Dragón, pero ahora todos habían desaparecido. En resumen, no habíamos encontrado ninguna resistencia. Aterrizamos en las afueras de la ciudad y entramos a hurtadillas. Había una barrera desplegada a lo largo de las murallas que se elevaba hasta el cielo y rodeaba la capital. No pude determinar cuántos magos la mantenían en ese momento, pero estaba claro que era extremadamente resistente y poderosa. Funcionaba para cortar completamente el efecto de la magia entre el interior y el exterior. Incluso las habilidades de invocación de Colette y las mías no eran una excepción, no podíamos invocar a nuestros seguidores al otro lado de la barrera. Dicho esto, cualquier medida de seguridad que hubiera se activaría naturalmente si intentáramos entrar por la fuerza. Entonces, ¿cómo entramos? Por la puerta principal, por supuesto. Hice que Cloto sacara un carruaje al azar del almacén, luego monté en el carruaje con una jaula creada con Aramanta Rampart y Boila. Teníamos un carruaje de un comerciante de esclavos. Habíamos decidido aprovechar que el comercio de esclavos estaba en auge en Tricen. Gerard hacía de cochero, yo había asumido el papel de comerciante con la ayuda de un traje confeccionado por Efil, que proporcionaba un BAF de actuación y Rion actuaba como, bueno, como mi hermana pequeña. En resumen, el plan consistía en abrirnos paso con un farol. Tanto Cera como Mel se habían negado a ceder cuando se trataba de ser la esposa del comerciante, pero como parecían estar a punto de enfrentarse de verdad, me deshice del papel por completo. Alex permaneció a la sombra de Rion, y los dragones que aún no habían aprendido a transformarse Boga Indofarak, permanecieron en mi reserva de magia. Los restantes, por desgracia, tuvieron que entrar en la jaula y actuar como esclavos. El caballo que tiraba de nuestro carro era en realidad el Pegaso de Colette, y vaya si nos costó ocultar sus alas. Sin embargo, no es que tuviéramos otra opción. Colette me había puesto su mejor cara de, déjame, úsame, pero naturalmente yo la había ignorado. La clave de nuestro plan había sido la habilidad única de Cera, dominio de sangre. Sabíamos que si los guardias comprobaban los rostros de nuestros esclavos bueno, muchos de ellos eran bastante famosos, por ser de la realeza gauniana y del oráculo de Deramis. Y Pretia era la distinción personificada. Así que hicimos que Cera llevara a propósito una túnica más fina para incitar la lujuria del guardia y hacer que la revisara primero. Cuando él lo hizo, ella utilizó control de sangre furtivamente y así obtener el control. Se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que el guardia prefiriera a los chicos, pero tenía fe en la intuición de Cera y sabía que se daría cuenta y haría lo que había que hacer sin hacerse notar, aunque el guardia se dirigiera primero hacia Sábato o Pretia. El otro reto que nos esperaba era la comprobación de nuestra identificación. Había hecho que Melfina falsificara una tarjeta basándose en la información proporcionada por Colette. Su aspecto era impecable, pero, por desgracia, todos los auténticos tenían una determinada firma mágica incrustada en su interior. No podíamos replicarla a la perfección, lo que significaba que la tarjeta quedaría al descubierto en cuanto se comprobara. Al final, el problema se resolvió utilizando de nuevo dominio de sangre y control de sangre. Cera se limitó a manipular la mancha de sangre que había impregnado en mi DNI con antelación para controlar al guardia que revisaba nuestra documentación. Esos guardias seguirán bajo mi control durante bastante tiempo. En serio, esa habilidad suya es demasiado OP. Después de infiltrarnos con éxito en Trisen, nuestra máxima prioridad era reunir información, pero para ello necesitábamos asegurar una base de operaciones. Según Asgrad, la barrera que encerraba la ciudad era algo que solo se activaba en circunstancias inusuales. Su coste de energía mágica era tan alto como efectivo, y en realidad era más un estorbo que otra cosa para la orden de los caballeros dragón. Primero lo tomamos como un indicio de lo acorralado que se sentía Trisen, pero luego supimos que todos los nobles se habían reunido en el Palacio Real para un evento social que llevaba varios días. Nada de esto tenía sentido. Un poco más de investigación confirmó que la orden de los caballeros mágicos había regresado al palacio, pero la orden de los caballeros de acero seguía en el camino. El primer lugar que habíamos considerado para nuestra base era en realidad el gremio de aventureros, pero rápidamente se hizo evidente que Trisen estaba vigilando el lugar, lo que lo hacía inapropiado para nuestros propósitos. No era que conociéramos al jefe del gremio, lo que significaba que no sabíamos si podíamos confiar en él o en ella. Así que esa idea se esfumó. Después de dar un par de vueltas más, finalmente nos decidimos por esta casa abandonada. Según los cálculos de Colette, el general Dan debería volver mañana. Ahí es cuando todo se va a ir a pique. Solo preguntaba, ¿pero no podemos invadir el palacio antes de que la orden de los caballeros de acero llegue a casa? Espera, ¿a qué viene esa mirada de compasión? Sábato, pobre niño. ¿Acaso tienes que preguntar? El general Dan y la orden de los caballeros de acero llegaron finalmente a la capital al día siguiente de que Kelvin y su grupo se infiltraran en la ciudad. Concretamente, fue hacia el final del día. Aunque habían guardado las engorrosas máquinas de asedio en objetos de almacenamiento mágico y habían empujado sus caballos de guerra todo lo posible, seguían siendo soldados con trajes completos de armadura de platino. Había un límite a la velocidad con la que podían moverse bajo todo ese peso. Maldición. Hemos tardado mucho más de lo que esperaba. Pero aún así, ¿qué es esta situación? En el momento en que Dan atravesó la puerta, tuvo una sensación de malestar. Venía de las reacciones de los ciudadanos que lo vieron a él y a su tropa mientras se dirigían hacia el palacio real. Oh, cielos, es el general Dan con la orden de los caballeros de acero. Omigod, Danzama. Hinzama. El guerrero más poderoso de Trisen ha salido adelante una vez más. Parece que el futuro de nuestro país está asegurado. Larga vida a Trisen. Larga vida al general Dan. Toda la ciudad se vio sacudida por los vítores y la adulación del paso de los soldados. Este estado de cosas completamente inesperado y extraño hizo que incluso los bien entrenados caballeros de Danz se sintieran estremecidos. El recibimiento habría sido merecido si hubieran desfilado triunfalmente tras una victoria militar, pero la realidad era que se habían retirado vergonzosamente de un campo de batalla por voluntad propia. Su recibimiento fue totalmente desmesurado. General, ¿qué es? Su suposición es tan buena como la mía. Pero mantén la calma pase lo que pase. Vayamos al palacio rápidamente. Se corrió la voz y la multitud creció exponencialmente. Hasta el último ciudadano tenía palabras de alabanza y exaltación en sus labios, pintando la situación como el regreso triunfal de un campeón. Cuanto más excitada estaba la gente, más pesada era la situación para los caballeros. Incluso Dan, que había amonestado antes al teniente general, sentía lo mismo. Oye, ¿has oído? Al igual que la orden de los caballeros mágicos hizo en Toraj, la orden de los caballeros de acero arrolló completamente a Gaúm. Yo estaba allí en persona cuando el rey se le anunció la noticia. Dijo que Gaúm se indio antes de empezar a luchar, ¿verdad? Temer el poderío militar de nuestro país es natural, pero ahora empiezo a dudar si vasallar a semejantes peleles merece la pena. Ajá, ajá, supongo que este es el destino de un país que nunca puede perder. Dan frunció el ceño al escuchar una conversación entre una pareja a un lado del camino, que casualmente captó al pasar. ¿Su majestad en persona hizo un anuncio falso? No era solo la pareja, toda la ciudad parecía creer las palabras del rey sin un ápice de duda. Aunque la afirmación sonaba tan ridícula que cualquiera que se lo hubiera planteado se habría reído de ella como una broma, era como si hasta el último residente hubiera abandonado por completo su capacidad de pensar con lógica. Esto es lo mismo que nos pasó a nosotros. Espero sinceramente que la sugerencia de Leonardo que su majestad es un señor demonio no sea más que un malentendido. Sin embargo, es cierto que esa posibilidad nunca se nos ocurrió a ninguno de los miembros de la Orden de los Caballeros del Acero hasta que fue señalada. A la luz del drástico cambio de comportamiento de su majestad, su consentimiento tácito de las intrigas de Tristan y el fuerte aumento de la actividad de los monstruos en todos los países aparte de Trisen, tal vez. Dan tenía ahora dos objetivos, hablar con el rey Sel directamente y confirmar la seguridad de su Tola y, según las circunstancias, rescatarla también. El primero en la línea de sucesión al trono, el príncipe heredero Asgrad, había sido derrotado durante su enfrentamiento con Park y toda su orden había sido arrasada sin que un solo superviviente hubiera logrado regresar. Dan no quería imaginarse a su amado discípulo muerto, pero no había tiempo para entretenerse con un sentimentalismo tan infundado. Si la línea real se extinguía por completo, el país se desmoronaría. Eso era cierto incluso si cualquiera de los otros príncipes tontos ascendía al trono. Pasará lo que pasara, el general tenía que asegurarse de que su Tola saliera viva y sana. Jin, lleva a tus hombres a la entrada trasera. No tengo ni idea de cómo van a desarrollarse las cosas. La vida de la princesa su Tola tiene prioridad sobre todo lo demás. Sacrifica lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Sí, señor. ¿Qué hará usted, general? Yo también iré a salvar a su Tola Sama. Pero si es posible, también intentaré conseguir una audiencia con su majestad. ¿Qué estás diciendo? No acabas de decir que su Tola Sama tiene la máxima prioridad. Los únicos que pueden atacar al señor demonio son los héroes. Tú eres fuerte, pero... Soy muy consciente de que me estoy contradiciendo. Sin embargo, aún soy la mano derecha de su majestad. Debo confirmar los rumores por mí mismo y hacer lo correcto por mi rey. General. Como Dan cabalgaba al frente, no había forma de que Jin viera qué tipo de expresión tenía. Pero su espalda parecía irradiar tristeza y dolor. Jin no pudo evitar compadecerse de su padre. Entonces Dan se dio la vuelta con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Bueno, es de mí de quién estamos hablando. Rescataré a su Tola Sama en un santiamén y convenceré a su majestad fácilmente. En cambio, el rostro de Jin se transformó rápidamente en una máscara de acero. Ah. Él también se le daba bien cambiar de marcha. Sí, señor. Me voy, entonces. Ya puedes irte. Pero no esperes ser el centro de atención. A estas alturas, la orden había atravesado la ciudad propiamente dicha y no había más ciudadanos alrededor. Viejo, no te atrevas a morirte pronto, gritó Jin mientras él y su escuadrón se desviaban del camino empedrado que llevaba al palacio y desaparecían de la vista. Ese bribón. Hombres, siganme. Sí, general. Ok, amigos. Vemos entonces lo que es la infiltración de Kelvin a la ciudad capital y, por otro lado, el regreso del general Dan. ¿Qué será lo que sucederá? Bueno, eso lo iremos viendo a medida que avancemos en la historia. Acá lo importante es ver realmente el desenlace de esta parte tan interesante, ya que finalmente sabemos qué fue lo que habló el rey Gao con el general Dan para saber que se retirara. Así que vamos en breve con la continuación, por lo cual no dejen de estar al pendiente de la playlist. Dicho esto, hasta luego, Gutomers.